Mi presentación va a ser mucho más modesta al lado de las maravillas que acabamos de ver de generosidad y de hermosura Yo voy a leer a Arnaldo Caelveira que por supuesto es uno de los escritores no sé tengo el recuerdo muy vívido que en 2008 fuimos con Selva porque Ale esa tarde no podía Caelveira había venido a Buenos Aires tenía un departamento pequeño en Recoleta en una de sus visitas a Buenos Aires y no sé cómo conseguimos un teléfono y lo llamamos y le dijimos que queríamos ver o que lo queríamos entrevistar en realidad que queríamos que leyera en carne argentina y estuvimos a punto de lograrlo pero el tipo estaba muy cargado de actividades y muy agotado y lo que me acuerdo de esa tarde en que lo entrevistamos en su departamento en Recoleta y le hicimos un video hicimos una entrevista para pasar la entrevista en carne argentina era su cara absorta de agotamiento y supongo que absorta de Selva y mucho más de mí yo le llevé mi librito de poesía que hoy miro con cariño pero hoy nunca se lo llevaría ni a Calveira ni a nadie y recuerdo recuerdo mucho la mirada de él que se iba extrañando cada vez más era una mirada muy dulce era de verdad un tipo un cuerpo muy particular muy delgado una presencia muy eso muy dulce y muy hermosa que nos imponía y yo recuerdo que él estaba sentado en un diván y Selva y yo estábamos la verdad que no me acuerdo aunque lo filmábamos Grillo nos habría prestado alguna cámara que por supuesto ninguno de los dos sabía usar y ni quiero por suerte por supuesto no recuerdo pero ni quiero imaginar lo que eran nuestras preguntas seguro que eran unos balbuceos torpes porque yo no me acuerdo la calle en la que quedaba el departamento este pero me acuerdo que cuando bajamos con Selva paramos los dos en la vereda y no entendíamos lo que había pasado nos quedamos parados así ¿qué fue esto? ¿qué fue estar ante esa presencia? era una especie de alguien amoroso completamente inolvidable incocable y yo de ahí me traje una cosa para siempre que es la dedicatoria en su poesía reunida la voy a leer para apabonearme porque es más o menos lo único que tengo y dice para Julián a su poesía agradecido por este momento de lectura con un abrazo Arnaldo Buenos Aires septiembre 2008 yo ni siquiera me acordaba que tenía esta dedicatoria y hace unos años quise releer el libro y cuando la encontré adoro tener esta memoria espantosa porque me reencontré con una dedicatoria de Arnaldo Calveira todo lo que tengo así que voy a ir directamente a la lectura te pido que no te intranquilices estoy tranquilo es que viste alguna vez al bien y al mal separados la escoria muchas leguas de la rosa mi judas oscilante de amor colgado a su árbol en el no del amor sigue colgado le diremos a la maleza que no suba a la maleza que no mienta pruebas en su favor y en su contra ayer llovió y subió el cauce del arroyo y hoy bajó y en el atardecer el álamo del frente es la luz yo te lo ruego porque nadie puede disminuir el abrazo espejo ahora en el destiempo el velar de madre en la lomada con las rodillas frontas y el morir de Dios del hijo en el calor de falda desde adentro en la lomada Gracias por ver el video.